Y hasta ahora yo no tuve muchos exámenes, pero he visto los exámenes, no tuve muchos exámenes horarios. Pero hasta ahora los exámenes que he tenido, la verdad no creo que uno se ponga tan nervioso como en la secundaria que uno ya lo conoce a los profesores. ¿Ok? Como te digo, vos sos un número más, ¿no? Tranquilamente, si uno está muy nervioso por ahí de que no lo puede hacer, puede entregar el examen e irse en blanco, por así decirlo, porque acá sos un número más, como ya dije, no en el mal sentido, ¿no? Pero es que son muchos chicos. ¿Pero te pasó esto de tener que dejar una hoja en blanco porque estabas muy nervioso? Y no, la verdad que no, porque yo, digamos, por mi parte yo estoy estudiando la carrera justamente porque quiero el día de mañana trabajar de esto, ¿no? Porque me gusta. Pero, digamos, sí, tranquilamente un chico, digamos, por ahí esté nervioso al primer examen, sí, lo puede hacer. Y depende de cada uno, ¿no? Cómo haya venido de la secundaria. ¡Gracias!